Y en el Cantón El Carmen existe una vía alterna para poder llegar hasta el volcán de San Salvador. Durante mucho tiempo, esa calle fue utilizada por los automovilistas como una ruta alterna, acortando los tiempos de desplazamiento. Pero ahora, el mal estado de la calle ha impedido que los conductores puedan transitar por ese sector. Son aproximadamente 12 kilómetros de carretera, la cual conecta el Cantón El Carmen con la calle Alboquerón. Al adentrarnos por el camino, el panorama es complicado. Los baches y taludes de tierra obstruyen el paso tanto de peatones como automovilistas. Al ingresar por esta vía, actualmente con un vehículo que no cuente con las condiciones todoterreno, podría sufrir daños en sus amortiguadores, suspensión, bumpers y en el peor de los casos, hasta dejar atascados los carros, según detallaron los residentes del lugar. Sí, nos afecta mucho porque más abajo se forma lo que son, se hace un lodazal, cuesta pasar. De igual manera, cuando viene la lluvia bastante fuerte, aquí se forman grandes correntadas. Y por ejemplo, hay dos quebradas que bajan aquí, que son bastante peligrosas, ¿verdad? Cuando el invierno es bastante fuerte. Entonces sí, la verdad que siempre hemos solicitado lo que es, es ayuda. Nuestro dron TSS captó desde las alturas el terreno boscoso de esta ruta alterna. Cada invierno, transitar por el lugar se convierte en un verdadero caos y dolor de cabeza para los automovilistas. El terreno queda cubierto de tierra y lodo, lo que se convierte en un verdadero reto para poder circular por el sector. Los esposos Gómez, con palas y picos, intentan retirar el lodo acumulado y es esparcido sobre la vía para poder tapar los hoyos. Para que puedan subir bien, porque carros así, particulares, bajitos no pueden subir. Es bueno también que la pavimentaran. Ajá, que la pavimentaran fuera más mejor, pero no hay ayuda de nadie. Piden a las autoridades que la arteria pueda ser pavimentada con el fin de poder acortar los tiempos de desplazamiento de las personas que buscan llegar de la colonia Escalón hacia el volcán de San Salvador. Santiago Hernández para Tele2.